Aleluya, Aleluya Mirad que llega el Señor para salvar a su pueblo Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo exclamó Jesús Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré Cargad con mi yugo y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis vuestro descanso Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden tomar asiento Amados hermanos En nuestro Señor Jesucristo Y María Santísima nuestra madre Dice el Señor Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré Y en este venir insiste Jesús y dice Cargad con mi yugo El Señor nos pide cargar con su yugo Y es un yugo que no te aplasta Es un yugo que te da libertad Y dice cargad con mi yugo Y encontraréis vuestro descanso Con esta imagen el Señor vuelve a recordarnos lo del profeta Isaías El Señor es un Dios eterno No se cansa No se fatiga Él da fuerza Al cansado Acreciente el vigor del inválido Se cansan Los muchachos Se fatigan los jóvenes Pero Los que esperan en el Señor Renuevan sus fuerzas Echan alas Como las águilas Una paradoja Que nos enseña el Señor Normalmente si alguien nos pone un yugo Hay que someterse ¿Y cuánto hace sufrir? Yugo es Imagen de sujeción De sometimiento Y aquí el Señor nos dice que sujetarse a Él Es liberarse Es liberarse Es algo parecido A los rieles Para el tren Si el tren Si el tren no respeta a los rieles Si no se sujeta ¿Dónde iría a parar? Si se sujeta a las rieles ¿Cuánto bien le hace? ¿Cuánta libertad Para correr? ¿Cuánto puede avanzar? Sin las rieles no se puede Pues Jesús eso para nosotros Son las rieles Y nos pide el Señor Por eso un espíritu de mansedumbre Nos pide el Señor dominio de nosotros La mansedumbre no significa ser Una persona sin energía No significa ser una persona que deja pasar todo La mansedumbre Al contrario de la cólera De la impaciencia No es No es falta de espíritu Falta de energía No es debilidad Incluso la cólera La impaciencia La irascibilidad Es falta de espíritu Falta de energía Una persona que pierde los estribos Que empieza a gritar No significa que tiene Mucha energía Es todo lo contrario Porque no sabe dominar la situación Entonces ante un diálogo Ante una contraposición de ideas Para ganar el razonamiento Grito La razón No se hace más razonable Porque grite Por eso los mejores argumentos En un diálogo Yo puedo tener razones Las más sólidas Pero si lo estoy haciendo Con gritos Y a fuerza De querer Gritar más que el otro Se pierde incluso Es imposible Que esas razones Las acepte el otro Es muy difícil Muy difícil Y por otra parte Cuánto se desedifica Cuando hay Estas maneras De proceder con los demás Y luego uno se arrepiente Porque se dice Pues no debía hacerlo No pude controlarme Cuánto daño También se hace a la familia A los niños sobre todo Cuando los papás No saben controlarse Y se exasperan Facilísimamente Cuánto daño Hace a la educación Porque los hijos Se dan cuenta Que la mamá El papá Está perdiendo Los estribos Y se les hace daño Y no se les convence No se les mueve Por eso la mansedumbre No es No tener espíritu Sino dominarlo Ponerlo sobre los carriles Por donde tiene que ir Y cuánto ayuda A veces saber Sonreír O saberse callar Cuando uno quisiera Gritar O dar Hasta un Manotazo A veces a los niños O a los jóvenes Cuánto ayuda Por eso dice Jesús En las bienaventuranzas Bienaventurados Los mansos Porque ellos Poseerán la tierra Habla de la tierra Del corazón Solo el que es manso Tiene dominio De sí Puede controlarse Y por lo tanto También puede dominar Lo que hay a su alrededor Una persona afable Es asequible Uno se le acerca Cuando sabemos Que alguien es iracundo Qué difícil es Hablarle Si le ves de mal genio Qué difícil es Pedirle algo Qué difícil Qué difícil Por eso la mansedumbre Esta virtud De la que nos habla El Señor Es una virtud Que libera Al corazón Del hombre Lo hace dueño De sí Como el jinete Domina Al caballo Que está guiando Estamos preparándonos Para el tiempo De navidad Solo una persona Con dominio De sí Con pleno dominio De sí Que vive este Espíritu De mansedumbre Que dice el Señor Puede entender La paciencia De Dios Fíjense Dios viene a salvar Y Él Pudo habernos salvado Así En un santiamén Pero Dios Quiere salvarnos Por medio De la paciencia Y quiere nacer Y nacer pobre Nace sin medios humanos Sin poderío humano Padres pobres Circunstancias Difíciles En un pesebre Y va a ser Perseguido Nada Va a nacer No le dejan En paz Tiene que aguantar Mucho Así nace Jesús Dios Por medio De la paciencia Nos salva Por medio De la paciencia ¿Por qué Dios Elige este camino? ¿Por qué Dios No se enfrenta Con los grandes? Y habla fuerte Y duro Y lanza rayos Y truenos Para transformar A los hombres Quiere salvar A fuerza De su sangre La impaciencia Del hombre Por eso no entiende Esto Como Dios Va a demorar Treinta años Treinta años Y va a predicar Tres años Y va a terminar Y va a terminar En un aparente fracaso O más que Aparente fracaso Humanamente Es un fracaso Toda la obra De Cristo Cuando lo vemos En la cruz Ciertamente Va a resucitar Pero Ni aún así Que eran los Los cinco mil Que convierte San Pedro Para entonces No eran nadie No eran ni el Uno por ciento De todo el pueblo judío Pero así es Dios Así es Dios ¿Cuántos problemas Podemos ahorrarnos Si sabemos Tener Esta virtud De la mansedumbre Y la paciencia? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas? El tiempo cura Tantas heridas ¿Cuánto a veces Ayuda un silencio Ante Una persona Que está alterada? ¿Cuánto ayuda? Los que esperan En el Señor Los que tienen Esa paciencia En Él Dice El profeta Isaías Renuevan sus fuerzas Echan alas Como las águilas Corren Sin cansarse Marchan Sin fatigarse Y dice nuestro Señor Y terminamos con esto Queridos hermanos Cargad con mi yugo Y encontraréis Vuestro descanso Mi yugo Es llevadero Mi carga Es ligera Pidámosle Que nos dé Un corazón Como el suyo Soy manso Dijo Jesús De corazón Ese es el corazón De Cristo Manso Cuánto demoró Jesús En educar A los suyos A sus apóstoles Que paciencia La de Él Pidámosle Que a todos Pues Nos revista De esa paciencia Amén 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 Gracias por ver el video.